Les damos la bienvenida a todos y obviamente ya los invitamos a que nos acompañen durante el siguiente programa porque va a ser muy especial para los hinchas de 9 de julio, después de la importante victoria del último sábado en Santa Fe donde consiguió justamente ganarle a Colón por la mínima diferencia en un partido muy apretado, muy sufrido, se sabía que iba a ser así y en una condición, Diego, donde sin lugar a dudas 9 de julio iba de punto, iba derechito a que Colón al menos no tenga inconvenientes. ¿Por qué? Por las diferencias lógicas de una categoría a otra y también porque está claro que el 9 de julio, a ver si vamos a jugador por jugador, está claro que iba al menos en inferioridad. Bueno, pero se paró bien el 9, es más, de los primeros 10-15 minutos como estamos viendo ya en imágenes, se vio lo mejor del equipo de Maxi Barbero, un mano a mano del Papita Rodríguez, este cabezazo de Guillermo Funes, gran tapada de Marinelli, un Colón que jugó con todo lo que tenía, de los jugadores que tenía habilitados estuvieron todos. Faltó Clemente, faltó Conti lesionado, faltó Stigarribia que es el último refuerzo, el resto estaban todos, es cierto, le falta todavía a Colón, el 9 se lo vio bien parado, muy pocas situaciones, estas dos chances que vamos a ver en el primer tiempo con un gran trabajo de Maina, fue la gran figura, yo se lo decía en el final, para mí fue el mejor partido que lo he visto a Maina, no tuvo ningún tipo de error, ni en los centros, ni en las pelotas paradas, fue clave en el mano a mano, así que bueno, un gran trabajo de Julián Maina. Una concentración extrema del arquero 9 de Julio, esta también fue clara, pero de Leguizamón, que se vio justamente un jugador importante de Colón en el último torneo de primera división, y de nuevo a aparecer con estas jugadas, aisladas de algunas individualidades, se lo vio Funes muy metido en el partido, no solamente por el gol. Bien lo de Góngora, el Papita Rodríguez atacando mucho, y acá va a llegar el gol, Pablo, con una falta tremenda de Bastia a Góngora, deja seguir bien Carlos Bóngler, la sigue Kevin Acuña, que ya había ingresado por lesionado Velasco, y la termina con este golazo impresionante, Guillermo Funes, que después apenas llega a tocarla a Marinelli, pero sigue siendo un golazo. ¿Hay responsabilidad de Marinelli, Diego? Me parece que se ve sorprendido, ¿no? Sí, se ve sorprendido, arranca tarde, despega tarde, pero es un gran gol de Guillermo Funes, que primero se lo saca encima a Quiroz, al chico que jugó como lateral por izquierda, después al polaco Bastia, y termina haciendo un gran remate para el 1-0, cuando iban 30 de la primera etapa, y en situaciones habían estado parejos, porque el 9 había tenido 2, Colón había tenido 2, con buenas respuestas de Magna. Un lindo primer tiempo, Pablo, de ida y vuelta, bueno, lo mejor se vio en el primer tiempo, por el que en segundo, como ya vamos a ver, fue mucho más tenencia de Colón, posesión de Colón, pero sin gran cantidad de situaciones, así que bueno, ahí vemos el festejo de Guillermo Funes, esta es interesante, el centro de Bernardi, de lo mejor de Colón, no llega Leguizamón a cabecear, pero pasó muy cerquita, y esta también, de Leguizamón, que va a pasar por Huanca, y después la termina definiendo Villaruel, otra gran atapada, sobre todo por como chica, Magna, ahí está el médico. Por eso te digo, se notó algo el 9 de julio que Colón no tuvo, que fue una concentración, no quiere decir que Colón haya, a ver, menospreció este partido, pero digo, se lo notó distinto al 9, sin errores, sin fisuras, fíjate que durante los 90 minutos podemos encontrar una o dos fallas, nada más, ¿no? Sí, sí, pero tiene que ver con la velocidad y con la jerarquía de los jugadores de Colón también, ¿no? Bueno, ya en el segundo tiempo con Pablo Ledesma en cancha, y con Chancalay, que es un juvenil que juega muy bien en Colón, le dio otra intensidad, un cambio de velocidad, ya con estos dos jugadores, y en un ratito lo vamos a ver también a Diego Virutavera, puso todo lo que le quedaba Colón, pero fíjate, todos tiros de afuera del área, ¿no? Este de Bernardi, que tapa bien Maina, uno de antes de Huanca, que sacaba para el costado también el arquero Juliense, y la preocupación de Eduardo Domínguez, que miraba para el costado y decía, bueno, ¿viene Vera? ¿No viene Vera? ¿Lo llamo? ¿Esperá un ratito? Bueno, me parece que eran preocupaciones lógicas porque tenía la pelota Colón, pero no sabía cómo generar situaciones, ¿no? No lo podía lastimar a 9 de julio. Exactamente, vemos a Maxi Barbero, 30 años, ¿no? Para el entrenador, que sigue sorprendiendo, ¿no? Muchos empiezan a enterar también quién es Barbero. Claro, lo que decía también Cardellino la semana pasada, ¿no? Creo que este partido va a marcar una bisagra para nosotros, para los jugadores que estamos permanentemente en este plantel. Y bueno, empezó a suceder algo. Está la más clara, Pablo, del segundo tiempo. Sí. Le tiene a Bernardi y lo tapa bien Flavio Díaz. Después del buen centro de Ceballos, ya lo veíamos a Viruta, Vera. Bueno, a Bernardi le quedó y salvó claramente Flavio Díaz. Y después no mucho más, todo desde afuera, intentando ya con los centrales metidos en el área. Va a quedar una interesante, una tapada interesante de Maina a Oliveira, pero se le hacía muy difícil a Colón meterse en el área, ¿no? El 9 ya, con lo justo desde lo físico, Pablo, le costó el rendimiento. Los últimos 15, 20 minutos sintió el cansancio el equipo de Barbero, pero se metía bien atrás, no le dejaba espacio a Colón y, bueno, apelaba a estos centros, ¿no? Esta es buena. Tenía a ver en cancha, era lógico que iban a llevar centros. Bueno, sobre el final ingresaron Kevin Muñoz y también ingresó Balzaña para darle un poco de aire y esta tuvo el 9, ¿no? Con otra gran jugada de Funes, robando, cortando el pase del Esma, asintiéndolo a Kevin Muñoz, que pasó muy cerquita la última del partido. Bueno, va a quedar también para repasar lo que fue la expulsión de Velasco, que estaba en el banco de suplentes. Parece que hubo un insulto con el línea, con el árbitro, protestando alguna que otra jugada, y, bueno, el cuarto árbitro lo escuchó y lo hizo expulsar a un Velasco que, obviamente, no va a estar, contra Riva había venado Tuerto, pero que se sabía que no iba a estar porque, bueno, se desgarró Velasco en el primer tiempo, así que va a tener... Bueno, esto el 9 lo tenía que saber a entrada, ¿no? De que iba a ir de punto, ¿no? Cualquier dicho de algún suplente iba a ser una roja, ¿no? Algo que no iba a pasar seguramente del lado de Colón. Salva Balzaña, después del cabezazo de Leguizamón, y fue la última del 9. Gran victoria con el gol de Guillermo Funes, con la figura de Julián Mayna y el festejo de todo el cuerpo técnico y de los jugadores ya en el final del partido. Bueno, lo hizo especial, el 9 de julio, lo llevó a ese plano durante varias semanas, desde que se enteró que iba a jugar con Colón. La gente también lo hizo especial, como vemos en imágenes, ¿no? 400 hinchas, Diego. Sí, más también, ¿eh? A ver, esto no lo vemos ni de local del 9, ¿no? Sí. Esto también hay que decirlo. El 9 no lleva a esta gente de local y termina realmente siendo una fiesta para el hincha juliense. Yo creo que esto también va a alentar a que la gente vaya a la cancha. Ahora juega el miércoles, ¿no? Ahora juega el miércoles por el federal. Exactamente. Tiene que adelantar con tiro federal. Qué linda posibilidad para ver, no sé si es de marco, pero sí algo similar, ¿no? Bueno, ayer se conoció, ayer por la tarde, que Rivadavia de Nautuerto finalmente va a ser el rival. Se cayó Newell, que hubiese sido también, me parece, mucho más importante. Uno dice, sí, Newell es más rival, hubiese sido más fuerte, seguramente con un Newell más formado, el equipo del Chocho Leod, y tal vez recibir los Newells en tu cancha, porque en esta fase de cuartos finales de ida y vuelta hubiese sido algo histórico. Que el 9 recibe un equipo de primera. Bueno, a Newell no le dio la talla, terminó solamente empatando 1-1 con Rivadavia, después quedó fuera por penales. Además, ganaba Rivadavia y Fertoli lo empató en el minuto 45. Así que, bueno, estuvo mucho más cerca siempre del equipo de Benal. Empezó mal el Chocho Leod, ¿no? Empezó mal, porque primero se le fueron muchos jugadores y segundo, bueno, no pudo derrotar un equipo del Fede. No le va bien en la Copa Santa Fe al Chocho, ¿no? No le va, exactamente. Porque con Atlético, papelón Antonio de Sunchale, y ahora lo mismo con Newell. No quiere saber absolutamente más nada con la Copa Santa Fe. Bueno, vamos a escuchar la palabra del goleador de Guillermo Funes, también una de las figuras, junto con Julián Mayna, en el partido del último sábado por la tarde. Esto decía el delantero 9 de julio. Una alegría inmensa, la verdad, que lo venía soñando toda la semana, ¿no es cierto? Algo que se sueña, que no se sabe, pero bueno, se pudo dar y bueno, la verdad que vi a la gente del 9 ahí que festejaba y la verdad que me ahogué, porque una alegría muy grande. ¿Plantearon el partido de esta manera? Sí, la verdad que no nos íbamos a retirar atrás desde el primer minuto. Sabíamos que teníamos nuestras armas en ataque, o de rápido, con buen pie. Y si bien lo hicimos muy bien en primer tiempo, creo. Y después el segundo, el ritmo de Colón, también nos hizo tirar un poco atrás por la forma física que tienen ellos, ¿no es cierto? Yo creo que hicimos un buen partido. Bien, continuamos en el programa, vamos a escuchar ahora a Julián Mayna, caso de la figura. Sí, la figura, claramente, fue clave, sí, tuvo dos tapadas muy importantes en el primer tiempo, una a Huanca y otra a Villaruel, y después fue clave, bueno, en retener todos los centros, los tiros libres, la verdad que tuvo muy acertado Julián Mayna, y tal vez su mejor partido justamente en el estadio de Colón, justamente frente a Colón también, ¿no? Bueno, escuchamos lo que decía el arquero del Julián. Nos enteramos del vestuario, quién iba a ser el arquero. Cualquiera de los dos estamos capacitados para atajar, y Pallerete es un arquero muy bueno que viene de Feralá, y bueno, me tocó a mí, pero a él también un arquerazo. ¿Cuál era la más difícil de hoy? La primera, creo, la primera, el remate abajo que tuvo que sacar el pie, ahí me parece que fue la más complicada. ¿Crees que fue tu mejor partido en general, Julián? Sí, seguro, seguro. Creo que sí, se dio todo perfecto, un sueño. De donde lo miré, el arco en cero, ganamos en Cancha Colón ante su gente, toda la gente que se vino de Rafaela, así que mucho orgullo y mucha satisfacción. Colón tuvo muchos centros, muchas pelotas cruzadas, no fallaste en ninguna. No, bueno, por suerte pude brindarle seguridad a mi compañero, que es lo más importante. Traté de ser lo más simple, lo más eficaz posible, complicarme lo menos que se pueda, y bueno, por suerte salió todo redondo. Yo creo que hoy el consenso es que fuiste la febrera del partido, la gran febrera del partido, ¿qué sentís vos? ¿Qué te parece a vos cuando escuchaste esta cosa? No, muchísimas gracias, un orgullo muy grande, la verdad, a priori uno lo piensa antes del partido y si te lo pones a pensar, salió todo bárbaro, todo perfecto, pero me parece que el equipo hizo un partido inteligentísimo, todos jugaron un muy buen partido, si no, no pasa solo por el arquero, me parece que los defensores estuvieron concentrados, los delanteros golpearon en el momento que había que golpear, la única que tuvieron, quizás en hace un tiempo tuvieron un mano a mano que se fue muy cerquita, pero el equipo anduvo muy bien en todas las líneas.